Música Mira con que sorpresa me he encontrado hoy cuando he venido de rehabilitación Ya estaba abierta una Mira Por ahí trae más Así que dentro de poco estará toda llena de sus flores Son preciosas Esta la compré el año pasado Y de esta es la que he sacado en agua la hojita Vamos a ver si va para adelante De momento va así Ya lleva tres hojitas Yo creo que antes tenía solamente dos Si mal no recuerdo Y esta del aire yo creo que su flor es así nada más Porque lleva mucho tiempo Y lo que la ha abierto es lo amarillo Que parece como semilla La veis Pero ya no hace nada más No sé si abrirá más O no Pero bueno por si no abre más Ahí la tenéis Y ayer me trajeron otra sorpresita Me trajeron esta jardinera Y os voy a enseñar con que flores Mira que cosa más bonita Es el geranio pensamiento Mira que flores Se diferencia de los otros Porque sus flores forman una campanita Está precioso Lo esquejé porque traía unos rabos muy largos Y los metí Esto me imagino que agarra Agarra pronto Pero dentro de la De la jardinera Venía también esto Venía este pedazo De cactus Como veis Mirad la maceta que lo tuve que poner Este cactus se llama Echinopsis tubiflora Y es endémico de De Argentina Si me equivoco Alguien que sea de Argentina Pues que me lo diga Y viene con Con floración Venía este Con ese hijito Venían estos Que lo puse aquí Y venían más Con la hoja Con los nombres Venían todos estos Que los pobres estaban enterrados En el sustrato Como veis Tienen parte Partes verdes Y la mayoría Pues mira Este no tiene ni color Venía completamente enterrado En En el sustrato Y venía también este Bastante grande También cogido a la madre Que como veis Mira el color De estar dentro Del sustrato Y por aquí Un poquito más verde Que es lo que estaba afuera Aquí está con dos Con dos hijitos Que no se lo quería quitar Porque me gusta dejarlo Con su hijito Y ahora viniendo para acá Para este cactus Pues Que por cierto Voy a poner una foto De la floración Porque es muy bonita Me he dado cuenta De una cosita Mira El mismo del otro día Que había hecha Una florecita Pues Voy a ver todo Está precioso Yo creo que es tan chiquitito Y con tantas flores Porque creo que trae más Yo creo que es el único que trae Bueno A una mamilaria Le he visto una cosita Que es a esta Que parece Parece Una floración De tono Anaranjado Esta es Una colonia de mamilaria Que me la compré yo Así en el año pasado Y bueno Esperemos que todas Se pongan en floración Estaría bonito Que se pusieran todas a la vez Pero bueno Ya Ya lo veremos Y de momento Ninguno más Ninguno viene con Con floración Pues nada Mis primeras floraciones de mayo Y de momento Entonces Yo creo que le voy a venir